El día domingo, entre las 10 y 11 de la mañana aproximadamente, efectivos de la comisaría de Campitán Solari habían visto un colectivo que por la manera en que lo veían, iba zigzagueando de un lado hacia otro. Pudieron notar que aparentemente el conductor no estaría en condiciones de circular, así que había seguido su recorrido y se fue, llegó hasta lo que es Colonia Elisa que separan unos 8 o 9 kilómetros aproximadamente y alertaron a sus pares de Colonia Elisa, así que ellos comenzaron a recorrer los posibles lugares porque tienen su recorrido, la línea de colectivo y en este caso por la ruta provincial número 9, al llegar al kilómetro 40 aproximadamente ven estacionados a este colectivo y bueno, llegan al lugar, ven que el chofer estaba dormido y que el colectivo no tenía ningún pasajero. En estas circunstancias nosotros se los levantan, se notaba ya por la manera de expresarse que esta persona estaba alcoholizada, así que se le interioriza esto al juzgado de paz y faltas allí de Colonia Elisa, quien dispone que se le practique el alcoholemia, ¿no es cierto?, el control de alcoholemia y que sea, ¿no es cierto?, de acuerdo al resultado, también después iba a adoptar una nueva medida. Personal de la caminera de General San Martín llegaron al hogar, hicieron el test, había arrojado 1,75 gramos de alcohol en la sangre, así que la jueza dispuso que esta persona quede detenida, se le notificó la detención y bueno, eso fue lo que ocurrió específicamente, se le inició un acta contravencional con intervención del juzgado de falta y esta persona quedó detenida.